Hola mi gente, como ya sabéis se acerca el Día de la Madre y es por eso que aquí en CECOTEC queremos solicitar y agradecer esa figura tan poderosa y tan increíble que tenemos todos en nuestras vidas. Así, como lo oyes, y es por eso que hemos venido en busca del Team Perfecto. ¿Se conocerán tanto como piensan? ¿Estarán dispuestos a jugar con nosotros para ganar el regalo perfecto? ¡Vamos a comprobarlo! Hola chicas, ¿sois madre y hija? Sí, ¿y cómo os llamáis? Isabel, Marta. Vale, Isabel y Marta, ¿estaríais dispuestas a jugar a un juego en nuestra tienda por un regalo para el Día de la Madre? Sí, sí. Os haremos 8 minutos para escoger entre artículos de máximo un valor de 100 euros y tenéis 3 oportunidades. ¿Os venís? Claro. Venga. Y ahora es el turno de la madre, ¿realmente harán más? Vamos a ver. Vale, chicos, empezamos revisando los regalos de Marta, ¿vale? El primer artículo que ha cogido es una conga. El siguiente producto es un air glam de 8 cabezales, una escoba. Aquí ha habido casi un acierto porque la madre ha cogido un air glam de 6 cabezales, no de 8 como la hija. Vamos con el segundo artículo de Isabel. Una cafetera, power, expreso, barista. Isabel, vamos con el último artículo. Vamos a verlo, chicos. Efectivamente, la madre había cogido la caja y la hija directamente la conga, pero ha sido un match. Bueno, chicas, efectivamente hemos visto que habéis hecho un match, que sois compatibles madre y hija y, por supuesto, os lleváis esta conga a vuestra casa. ¡Gracias!